Oh maníre, oh maníre Tere khará lo, mi bíte ráte Dil mera mángé kere dhua Tu sámane ho, aor karun báte Lamha nehe yun khehra hua Apele to kabhe yun, mujh khuna aisa kuch hua Dívan, meherou ko, jeshe saah mila Sakyáne menú meheré bharatía Títiáne chaná galá pharatía Shámne tú kithi dhkide na hula ya Dekhi ám a poto ávai khar diá Dung-dare je a lag daaye Diliput na jaye vichára ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!